¿Qué es chicos? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy nos encontramos cerca de Los Ángeles, o más bien en la localidad de Maribu. Un lugar bastante bonito, ustedes deben conocerlo al menos por nombre. La vista de los cerros y aún mejor, este skate park que hemos encontrado acá. Acá de entrada ya pueden ver unas cositas ahí bastante pequeñas para prenderse. Esa escalera que nos lleva a este maravilloso. Bastante bonito, bastante bien hecho. No muy grande, no muy alto. No sé qué tan eficiente sea para deslizar, pero tenemos vela, así que en cualquier caso no funciona. Por cierto, no he venido solo. Estamos aquí con Kate, que ya se ha puesto sus hermosos racers. ¿Lista para hacer tu primer drop-in? Sí. Este lugar se ve bastante bueno, tiene esa mini rampa ahí. Tiene algunos fan box, barandas pequeñitas. Es hora de aprender, ¿cierto? Sí, yo voy a aprender. Vamos a ir. Ya listo, los patines puestos. Vamos a explorar, a ver qué podemos hacer aquí. Intentar deslizar aquí. Lo que sea, enganchar algo, deslizarlo. O aquí. Y quizás alguna barandilla, algo de por allá. Está bastante guapo, tío. Más allá tenemos la sección de la escalera, más barandas y el bowl ahí al fondo que ya hemos visto. Está bien interesante. ¿Por dónde partimos? Vamos. Sí, quiero comer, sí. No me he caído acá. Ya vale. Vamos. Un mini drop-in Ya, vas a hacer tu primer drop-in Yo creo que esa está bastante buena Es un mini quarter, bastante amigable Y abajo tienes estas bajadas Claro, si estás al bajar por acá Igual me da miedo porque Como que pierdo mi equilibrio Ya, pero para eso estamos aquí, para aprender ¿Vamos a darle? Ahí viene, ahí viene Sube, eso Testing Y ahora tienes que verlo desde acá ¿Qué tal te ve? No tan alto ¿No tan alto? ¿No te ha miedo? Vamos a hacer un par de intentos Con la manito, ayudados Y luego a ver si se anima a tirarse los horitos Ok, vamos Yo yo, yo yo Oh, ya lo subiste bien aquí también. Mira, toda una broya. Lo hiciste super. ¿Quieres hacerla de nuevo? Dale, dale. Eso, bien. Mira, dos cosas nuevas de una. Sigue practicando y yo voy a seguir practicando también un poquito. Ponerme de nuevo los patines. Oh, mira, hay algo en mi bota. Fue gooding. Ahora llego mi turno. Vamos a ver si puedo hacer un pequeño torque aquí. No es tan corto. Espero hacerlo lo más largo posible. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Mucho sol? No sé para qué subir si yo quiero ahora deslizar allá En subida y quizás en bajada A ver a lo que salga A subir de nivel Oh, ¿cómo se teleramportó? Bueno, ya que estamos aquí Vamos a ver cómo se mueve Kate en el bowl Nice Como que me escapo del bus El bowl es muy pequeño para ti ahora ¿Te quedas chico? ¿Me grabas un poco? Gracias Vengo desde allá Deslizo esto en subida Dar la vuelta y bajar eso ahí Si lo hago voy a sentir como que avance algo Quizás, no sé si lo grabé ya Pero podría ser un maquio Un maquio cuando agarra con la manito ahí Boom La alizando ahí Aquí un invitado especial Bueno, Kate ya me ha convencido de que la ayude a hacer drop-in nuevamente Pero en el bowl Vamos Engancha Ahí le hiciste sol igual Yo no hice nada Ay, ya lo tienes ¡Lo tienes! Así se hace ¡Uh! ¡You got it! ¡Eso! ¡Bien! Saliste bien Ahora me toca disfrutar a mí entonces Ahí van de nuevo Patines, vengan a mí Aquí van de nuevo ¡Ahí van de nuevo! Un momento final Un momento de la verdad Vamos a ver si puedo hacer un stall 180 stall O 180 slide Backside Whatever Algo que salga Pero que sea un 180 Y deslizar O quedarse ahí Vamos a ver si sale ¿Vamos a morir? ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 ¡No está rame! Ah bueno, ya creo que eso vale, oye, adiós. Bueno chicos, yo creo que ya eso fue todo, estamos bastante cansados, aprendí a deslizar un poquito ahí, fue entretenido, así que Kate, ¿vamos a dar unas vueltas por Malibú y nos vamos? Así que lo de siempre chicos, nos vemos en la próxima, denle like si les gustó, suscribir y comenten que les pareció, voy a hacer más videos de deportes extremos al paredes, quizás algunos en skate, algunos en patines, BMX quizás en Chile, alburgués, vamos a ver. Nos vemos en la próxima chicos, adiós. Chau.